La hicimos en el marco de un convenio que generamos con el Servicio Penitenciario para facilitar de alguna manera el ejercicio de la profesión para los colegas que se dedican al derecho penal y que tienen sus defendidos privados de libertad. Esto es porque los problemas de edilicios, muchas veces la visita del detenido por parte del abogado no es cómoda para trabajar, porque el lugar no es cómodo para trabajar, porque por ahí son lugares chicos donde de pronto a lo mejor la conectividad es dificultosa. Entonces lo que de alguna manera hicimos fue convenir con el Servicio Penitenciario la entrega de estas tres unidades, de estos tres equipos, uno para la Alcaidía, otro para la unidad que está en Coleta, Florencia, y la otra para la Alcaidía Femenina. De manera que conforme a un protocolo que ya redactó el Servicio Penitenciario, los abogados puedan tomar contacto con sus defendidos y poder gestionar defensas técnicamente superiores a las que son limitadas por las condiciones edilicias. Es decir, doctor, que si necesita usted comunicarse con su cliente, alguien le va a pasar el teléfono en ese momento, no es que va a tener un celular las 24 horas a su disposición. No, 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 claro. Como los internos tienen actividades a realizar, tampoco es que el abogado pueda hablar con el defendido a la hora que quiere, cuando quiere o lo que sea. Sino que no, hay que programarlo, hay un sistema de turnos, pero el interno no va a tener ese celular a disposición. Ese celular queda en poder del Servicio Penitenciario. Ahora, FELO! Gracias.